Amigos de Depor 13, un empate agridulce de la selección mexicana aquí en el estadio 974. Agridulce porque vamos a hablar un poco de cómo son las cosas. En el primer tiempo, sobre todo al final de la primera mitad, cerca del minuto 40, hubo varias personas de la propia afición mexicana que empezaron a puchar al equipo tricolor, en particular en un par de ocasiones en las que hubo un tiro de esquina a favor del equipo mexicano y que terminó completamente hasta Guillermo Ochoa. Pero luego en el segundo tiempo, de lo que se va a hablar todos, de ese penal parado por Memo Ochoa. Amigos, he estado en muchísimos estadios, en muchísimos países, nunca había escuchado que un estadio tronara de la manera en la que se escuchó con la tajada en Memo Ochoa. Fue un completo hervidero de pasión, de energía, que se mantuvo durante varios minutos coreando el nombre del portero mexicano. Desafortunadamente no se pudo completar arriba y ahí es donde digo que se vuelve un empate agridulce. Porque si bien no es un mal resultado un empate contra una selección contra Polonia, entendiendo que el equipo mexicano fue verdaderamente superior de un lado, pero tuvimos un penal que fue probablemente a Paro Memo, pero viene de un resultado como la derrota de la selección argentina contra Arabia Saudita y que no se pueda conseguir en este momento la victoria. Eso es lo que da la sensación encontrada. Lo veíamos también en el momento en que termina el partido, en que muchos aficionados se quedaron en sus mismos sitios sin saber cómo reaccionar, sin saber si era algo bueno, si era algo malo. Pero lo que sí importa es que todavía tenemos este sábado el partido contra Argentina en el estadio de Lusail y cerraremos la fase de grupos contra Arabia Saudita. Aquí seguiremos reportando desde Doha, amigos de Deport 13. Ustedes también escríbanos qué es lo que opinan después de este empate sin goles contra nuestro rival en Polonia el día de hoy. Gracias por ver el video.